Y ya esta defensa de la labor docente, ¿no? Muy bien. Pasamos a algo más lúdico, ¿no? Vamos, venga. Algo más lúdico es que Francesc antes ha hecho un sorteo. Nosotros tampoco vamos a ser menos que Francesc, ¿vale? Pero no tenemos el sistema que tiene Francesc. El nuestro es mucho más de andar por casa, ¿no? Sí. Y vamos a sortear una serie de libros que son muy, muy, muy interesantes. Si los autores están por aquí, levantad la mano para que la gente se ubique, ¿vale? Porque uno de los libros, bueno, vamos a sortear cinco libros, ¿no? El primer libro que vamos a sortear es... Hay uno aquí que no sale. Hay uno que no sale, sí. Nos lo han traído esta mañana de prisa y corriente. Es aprendizaje informal en redes, Twitter y las charlas educativas de Ingrid Mosquera. Ingrid, ¿estás por ahí? Está ahí, ¿eh? La observación del aula, un instrumento para la mejora educativa a través de la mirada y la escucha, de Mariana Morales. Levantad la mano para que os ubiquemos si estáis por aquí, ¿vale? A nosotros nos ciengan aquí los focos, pero para que el resto del público asistente puedan ubicarlo. Mariposas en el estómago, pájaros en la cabeza y hormigas en los pies. Pero es que en el escrito de eso, por favor. Delvira Fernández, yo no sé qué es esto. Spoiler. La rebelión del talento, personalizar el aprendizaje, la comprensión de las altas capacidades. De una tabla Paulina. No conocemos a esta Paulina, no sé quién será. De nada, de nada. Y el último libro que nos ha llegado, Neurociencia, de Juan Diego Gómez Escalonilla. Ahora, lo importante, ¿cómo vamos a proceder al sorteo? Bueno, no por el número de entrada ni nada de eso. Cuando os inscribiste, salió en el Excel, ¿no? Un numerito. Uno, dos, tres, cuatro. En nuestro Excel tenemos nosotros. Entonces, claro, no vosotros, no vosotros. No está mañado el sorteo, ¿eh? Si me toca a mí, lo voy a ceder, ¿vale? Si te toca a ti, Elvira. Yo también lo cedo. Sí, también lo cedo. Sobre todo si es el tuyo, claro. Si es el mío, más. No me lo voy a quedar. Claro. Entonces, van a salir unos números aquí en la, iba a decir en la pizarra digital, ¿no? En la pantalla, ¿vale? Y nuestro compañero que está por ahí arriba con el sorteo dirá en voz alta, pues el afortunado o el afortunado es Pepito. Y Pepito vendrá aquí y le daremos el libro. Tenemos un poco complejo de Carmen Sevilla cuando estaba en el telecupón, los que somos mayores, ¿no? Entonces, cuando queráis compañeros y compañeras, le damos ahí, vente para acá, porque aquí se nos va, se nos va. Nos vemos aquí, que esto es un nivel ya, aquí, lo vemos aquí. Aquí, Super Tacañón, ¿se me escucha, Super Tacañón? Sí, sí, se te escucha. Tacañón o gran hermano, no sabemos. Aquí el Super, estamos aquí el Super. Dale, dale, ahí. En vivo y en directo, ¿eh? Para que no digáis. Sí, sí. Aquí no traemos cualquier cosa. ¿Tú has firmado el tuyo, Elvira? Yo lo he firmado, sí. Con una dedicatoria especial. Para que ninguno de los asistentes, hay ahora mismo 109 asistentes acreditados, que son los que entran en el primer sorteo, ¿de acuerdo? El primer libro que se va a sortear es el de Ingrid Mosquera, Aprendizaje Informal en Redes, y como hay un ejemplar, tiramos ya. El afortunado o afortunada ha sido el número 16, que corresponde a Jorge Castrillo, ¿está presente en la sala? Sí. ¡Oh, venga! Luego pídele que te lo firme. Ponte aquí para una fotito, ahí en redes, ponte aquí, así. Ponte en el medio, ponte en el medio. Sí, en el medio mejor. Ahí. Muy bien. Ahí, cógela ahí el libro, si quieres, ahí. Aquí al Super le falta un poco. Si pincho aquí es generar otro, ¿no? ¿Verdad? Nada, hombre. Si tú genera, genera, que no lo veo, me faltan ya las gafas. Vale, el siguiente sorteo va a ser el del libro de la observación del aula de Mariana Morales, que de nuevo también es un ejemplar. Con lo cual, el siguiente afortunado o afortunada es... ¡Qué tensión! El número 18. Y vais a reíros, pero es que es Ingrid Mosquera, grande. Bueno. No está mañado el sorteo, ¿eh? No está mañado. Al menos no lo toca el suyo, Ingrid. El siguiente libro, que también tenemos un ejemplar, es Mariposas en el estómago, Pájaros en la cabeza y hormigas en los pies, que creo que a una de las presentadoras le suena. Para allá. Y ese es para el número 70, que corresponde a... Alvira Fernández. Diana Caballero Martínez. ¿Nos acompañas? Sí, está por ahí. Por aquí, Diana. ¡Ay, qué ilusión! Nada. El siguiente libro es La rebelión del talento, de Paulina Banf... Paulina, perdóname. Paulina, para los amigos Paulina. Es mi Pau. Pau nos ha dejado dos ejemplares, con lo cual van a salir, en principio, dos números, ¿de acuerdo? Es corto el libro, Paulina, ¿eh? Y los afortunados y afortunadas son el 28 y el 44. El 44, que viene antes, sería Viviana Sofía Sánchez Bobadilla. ¿Estás aquí? Ahí está. Y el número 28, corresponde a Adrián Fernández Pérez. ¡Ay, qué total! A la entrega, ¿eh? Aquí tienes. Vale, y ahora, con permiso de todos los asistentes, tengo que echarle la bronca a mis compañeros, los presentadores, porque en escaleta no tengo cómo se llama el último libro que me han sido introducido. Por favor, ¿cómo se llamaba? Espérate, espérate que estamos con la foto. Sí, la foto. Muchas gracias. Que luego es mi madre en Cáceres. Gracias a vosotros. Se llama Neuromotivación, parte 1, neurociencias aplicadas al proceso de aprendizaje. Hay una parte 2, pero esa ya, el siguiente año, la rem. Vale. Pues mucha suerte a todos los asistentes. Y ha tocado el número 6, que corresponde a... Verónica Sánchez Sánchez. ¿Está presente? Sí, la tenemos aquí, al ladito. Al fondo, al fondo. Luego, si quieres que te lo dedique Juan Diego, está ahí, ¿eh? Juan Diego otro dedica. Enhorabuena a todos y a todas las afortunadas. Que esta tarde hay más sorteos, ¿eh? No os preocupéis, que... ¿Ahí por ahí? ¿Nada? Gracias a ti por venir. Vente para Galvira. Ahora el momento que tú estabais deseando. La hora de comer. ¿Eh? Comer. A las 4 en punto, aquí todos, ¿vale? A las 4 en punto, aquí todos, ¿vale? A las 4 en punto, aquí todos, ¿eh? No te preocupéis.